Grupo Eclipse presenta El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, presentó una nueva flota de 72 unidades que próximamente se integrarán al sistema de transporte Vaivén para ofrecer a las y los usuarios traslados más cómodos en novedosos autobuses y con una mayor calidad en el servicio Entre los nuevos vehículos, el gobernador constató una unidad King Long ya adaptada por los yucatecos como una Mini Vaivén la cual es 100% eléctrica y será empleada para sustituir a las vans de las rutas nocturnas y brindar servicio en Tecash Al explicar sobre los avances en el sistema Vaivén Hernández Cotasec señaló que al día de hoy se tienen 72% de avance con 651 unidades en circulación Actualmente se atienden a 260.370 usuarios al día teniendo un incremento del 9% en viajes en comparación con el año pasado y una cobertura del servicio en 22 comisarías y 5 municipios con lo que se abarca al 63% de la población del estado apuntó Pues esta fue la nota principal El estado de Yucatán genera todos los días, todos los minutos, todos los segundos noticias de suma importancia y esta tiene que ver con lo siguiente Entre los ocho presidentes municipales señalados por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán por incurrir en daño patrimonial por 2.484.921.87 pesos Documentos documentados en el primer informe de resultados de fiscalización de la cuenta pública correspondiente al año 2023 figura el alcalde de Tixcocó Fabián Andrés de Jesús Rivera Frías quien entre otras cosas reportó que gastó casi un millón de pesos en material de limpieza de artículos de construcción que dijo haber adquirido al proveedor César Agustín Quijano Pérez pero sin presentar documentos que justifiquen el motivo de dichas erogaciones Documentos en poder de este rotativo revelan que tan solo el alcalde de Tixcocó Fabián Rivera emanado del partido de Nueva Alianza Yucatán incurrió en daño patrimonial por 399.040 pesos durante el año 2023 como consta en los documentos que la ACEIP presentó al Congreso del Estado Ahora vamos con noticias que son de la Ciudad Blanca ¿Sabes cuál es? Ciudad de Mérida Adelante con la nota En Yucatán, en México y a nivel mundial muchos eventos deportivos no se realizaban en el 2020 debido al confinamiento por la pandemia del COVID-19 y uno de los cancelados fueron las Olimpiadas del Centro de Reinserción Social Cerezo de Mérida que este año está de vuelta para llevar a cabo su quinta edición del 25 de julio al 11 de agosto Los ya tradicionales Juegos Olímpicos se reanudarán después de ocho años como parte de las acciones impulsadas por el gobernador Mauricio Villadosal con el objetivo de generar espacios de sana convivencia, fomentar el deporte, los buenos hábitos y fortalecer valores como el respeto, trabajo en equipo y el compañerismo en las personas privadas de la libertad para la reinserción social efectiva En este evento deportivo multidisciplinario que se realiza como una réplica de las Olimpiadas de París 2024 y se mantiene como actividad única en su tipo en el sistema penitenciario de todo el país participará más de 500 personas privadas de la libertad, mujeres y hombres que se encuentran en el penal meridiano ¿Dónde puedes encontrar las mejores películas, series, canciones y también los mejores noticieros? En grupoeclipse.com.mx, 24 horas, 7 días a la semana, 0 suscripción, totalmente gratis lo único que necesitas son dos cosas, conexión a internet y un dispositivo móvil y aquí es el cerebro de donde sale todo ese contenido para que estés informado y entretenido desde las oficinas ubicadas en la calle 69, en la colonia centro de la Blanca Media de Yucatán vamos al siguiente corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti En Eclipse TV es donde la mejor noticia se ve, llegamos hasta donde nadie lo cree, por Eclipse TV Hoy en el Sheck de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana ¡Mecando! ¿De qué lo hicieron? ¡De gabardina corriente! ¡Ay! ¡De manijón! ¿Estás viendo que están cortas y estienas? ¡Decaente! 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 Y en el Sheck de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio búsquenos en la web y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse ¡Gracias! 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 Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Estamos ubicados en la calle 69, estas son las oficinas corporativas de Grupo Eclipse y si tú nos acabas de sintonizar no te preocupes, como dicen por allá, más vale tarde que nunca. Y te quiero compartir el siguiente resumen de noticias del bloque anterior para que estemos en la misma sintonía. Disfrútalo mucho. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, presentó una nueva flota de 72 unidades que próximamente se integrarán al sistema de transporte Byven para ofrecer a las y los usuarios traslados más cómodos en novedosos autobuses y con una mayor calidad en el servicio. Entre los nuevos vehículos, el gobernador constató una unidad King Long ya adaptada por los yucatecos como una mini Byven, la cual es 100% eléctrica y será empleada para sustituir a las vans de las rutas nocturnas y brindar servicio en Tecash. Al explicar sobre los avances en el sistema Byven, Hernández Cotasec señaló que al día de hoy se tiene 72% de avance con 651 unidades en circulación. Actualmente, se atienden a 260,370 usuarios al día, teniendo un incremento del 9% en viajes en comparación con el año pasado y una cobertura del servicio en 22 comisarías y 5 municipios, con lo que se abarca al 63% de la población del estado, apuntó. Entre los ocho presidentes municipales señalados por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán por incurrir en daño patrimonial por 2.484.921.87 pesos, documentados en el primer informe de resultados de fiscalización de la cuenta pública correspondiente al año 2023, figura el alcalde de Tixcocó Fabián Andrés de Jesús Rivera Frías, quien entre otras cosas reportó que gastó casi un millón de pesos en material de limpieza de artículos de construcción que dijo haber adquirido al proveedor César Agustín Quijano Pérez, pero sin presentar documentos que justifiquen el motivo de dichas erogaciones. Documentos en poder de este rotativo revelan que tan solo el alcalde de Tixcocó Fabián Rivera, emanado del partido de Nueva Alianza Yucatán, incurrió en daño patrimonial por 399.040 pesos durante el año 2023, como consta en los documentos que la ACEIP presentó al Congreso del Estado. En Yucatán, en México y a nivel mundial, muchos eventos deportivos no se realizaban en el 2020 debido al confinamiento por la pandemia del COVID-19 y uno de los cancelados fueron las Olimpiadas del Centro de Reinserción Social Cerezo de Mérida, que este año está de vuelta para llevar a cabo su quinta edición del 25 de julio al 11 de agosto. Los ya tradicionales Juegos Olímpicos se reanudarán después de ocho años como parte de las acciones impulsadas por el gobernador Mauricio Villadosal con el objetivo de generar espacios de sana convivencia, fomentar el deporte, los buenos hábitos y fortalecer valores como el respeto, trabajo en equipo y el compañerismo en las personas privadas de la libertad para la reinserción social efectiva. En este evento deportivo multidisciplinario que se realiza como una réplica de las Olimpiadas de París 2024 y se mantiene como actividad única en su tipo en el sistema penitenciario de todo el país, participarán más de 500 personas privadas de la libertad, mujeres y hombres que se encuentran en el penal meridiano. Ahora, el alcalde Alejandro Ruz Castro tiene la siguiente información para todos nosotros. Ayuntamiento de Mérida informa que desde el 2021 hasta la fecha se han abierto 186 negocios locales mediante el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, SARE, que opera el Centro de Atención Empresarial de la Alcaldía. Mediante el mencionado programa se han generado 513 empleos que representan una inversión aproximada de $42.200.000 y hasta la fecha ya hay 385 solicitudes más para abrir giros comerciales como farmacias, expendios de alimentos preparados para llevar, consultorios médicos y tienda de regalos, de acuerdo con el Edil de Mérida Alejandro Ruz Castro. informó que desde septiembre del 2021 hasta la fecha se han abierto 186 negocios locales mediante el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, SARE, que opera en el Centro de Atención Empresarial del Ayuntamiento de Mérida. Con este programa impulsamos el emprendimiento y autoempleo al contribuir a formar negocios proactivos, productivos y rentables. Y seguimos con información, pero ahora a detalle nacional de suma importancia para todos nosotros. Adelante con dicha nota. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió en una carta al candidato presidencial estadounidense y exmandatario Donald Trump de que su propuesta de cerrar la frontera común desataría una rebelión en los estados limítrofes de ambos países. Considero importante señalarle que es tan intensa y extendida la integración económica entre nuestras naciones, que tomar una medida de esa índole sería equivalente a convocar una rebelión en ambos lados de la frontera por los daños que causaría a los pueblos, a la industria y al comercio, leyó este miércoles López Obrador. López Obrador reveló en su conferencia de prensa matutina la misiva que mandó a Trump para aclararle con sinceridad y respeto dos asuntos que abordó en la reciente convención del Partido Republicano el jueves pasado, cuando llamó imasores y maleantes a los migrantes y prometió cerrar la frontera común. Pueblo mágico color amarillo, ¿sabes cuál es? Obviamente del estado de Yucatán es Isamal y la información viene desde allá. El alcalde, Guarnel May, informó a través de sus redes sociales que en estos días personal del ayuntamiento se encuentran realizando diversas labores alrededor del municipio tales como el mantenimiento y reparación de las bancas del Parque de Isamal, el desasolve de los diferentes pozos pluviales en distintos puntos de Isamal, la brigada de bacheo está trabajando a doble turno aprovechando estos días sin lluvia para avanzar en la reparación de los baches alrededor de nuestro pueblo mágico. Estas acciones están enfocadas en el beneficio de cada uno de los habitantes de Isamal. Seguimos trabajando sin descanso, aseguró Guarnel May. Pues desgraciadamente se acabó la fiesta de noticias hoy viernes y te quiero recordar, a nombre de todo Grupo Eclipse, disfruta de este viaje que se llama Vida. Disfruta de este fin de semana, ya seas solo o en compañía, ya sea en casa o que salgas de viaje o a un parque, hagas lo que hagas, disfruta y diviértete, que nosotros vamos a estar entregando el corazón y el alma para que estés informado. ¿En dónde? En grupoeclipse.com.mx Y desde las oficinas corporativas también te queremos compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. Pregúntate si tú tienes una mascota, cualquier tipo de mascota, si de verdad le estás prestando cariño o no, porque son prestadas. Te lo digo de corazón, esos perritos, esos gatitos, no los vamos a tener toda la vida. Así que acarícialos, diles cuánto los quieres, cuánto los apapaches, porque créeme que eso les va a gustar muchísimo. Nos vemos el lunes y disfruta del fin de semana. ¡Gracias!